¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tuviera materiales ya hubiera hecho algo grande Creo que esa es la lógica de pensar de la persona que anda haciendo un raid Pero bueno, en fin, voy a tratar de juntar ahorita material lo más rápido posible De hecho, las cosas que traigo ahorita son algunas de las cositas con las cuales comienzas aquí en este servidor Este servidor está bueno porque, vean, la cantidad de material que dropea no es excesiva O sea, yo para mí, excesivo podrían ser 300 de madera o 300 de piedra O sea, de cada recurso, cada vez que lo juntas o lo buscas, güey Para mí es demasiado eso, ¿no? 75 me parece un raid bastante pasable, ¿no? Digo, no... es bastante, claro, pero no tanto como 300 o 400 Que, cabrón, cualquiera levanta un puto edificio en verguiza, ¿no? De hecho, con esta madera me es más que suficiente, creo yo, güey Lo que voy a necesitar, cabrón, va a ser piedra, güey Porque como va a ser un fuerte pequeño O sea, en realidad no piensen que voy a ser una edificación pasada de verga en este episodio Simplemente algo pequeñito para andarme moviendo Buscar tambos que... Verga, ahí hay un oso, güey Ese pinche oso se me va a echar encima A ver si le puedo ardar, verga Verga, creo que sí le pegué al cabrón, ¿eh? Verga, güey, o sea, yo pensé que... Ok Toma, cabrón Verga, güey, el puto oso, ¡no! Ándale, cabrón El puro cráneo le di al hijo de la chingada, ¿eh? ¿Qué es esta madre? Es la... Bueno, vamos a necesitar también este desmadre, ¿eh? Así que vamos a quitarle el... La carne, verga, la carne Y con razón, con razón cuando estábamos en este servidor Teníamos carne a lo pendejo, güey Porque toda la gente mataba un animal Y la carne que te da el puto animal Han de ser como 300 a la vez Por putazo da cuánto, a ver 10 de carne, 27 Bueno, esto ya lo traía, ya traía carne cruda 27 de carne, está bien, está bien ¿Qué más me dio? Grasa, perfecto Y clotting, güey, verga, el clotting Aunque el clotting es usualmente lo principal para crearte el... La vestimenta del personaje En este servidor, pues ya cuentas con la vestimenta Así que no es problema, ¿no? Pero sí, también hay otros comandos que puedes meter Otros kits que te dan aquí en este servidor Pero que no me lo sé yo, ¿no? Por ejemplo, uno de los comandos que puedes meter en este servidor Es starting kit Y te da básicamente el martillo, el pico Y también hay otro, creo que es home... Starting home kit O alguna madre así Y te da una cantidad de madera, de piedra y mamás así Pero no recuerdo exactamente cuál era el comando De hecho, déjenme hacerlo aquí en vivo ahorita Home starter A ver Starter kit A ver si me da algo Teleport yourself to home No, güey, no, no You can only use home... Ok, no, no, no Entonces es starter Home kit A ver Un omnost no funciona Entonces es Kit Starter home Bueno, a ver You must wait Ok No, no me lo dio Bueno Igual Creo que ese es el kit entonces Entonces decía yo En este episodio quiero crear una casita pequeñita Si acaso de 2x2 O sea Algo muy pequeño, güey Muy pequeño Para nada más guardar cosas Y mantenerme a salvo De que no me vayan a querer chacalear Porque en este servidor hay como 80 personas Entonces es despensarse Que al primer cabrón que vean Pues lo van a tratar de matar, ¿no? Y mi idea es crear esta casita Este fuerte pequeño Y andar buscando tambos Porque los botes o los tambos Son los que dan el mejor loot en el mapa, ¿no? Se podría decir Ahí puedes encontrar armas Quizás balas O sea, todo lo que el servidor puedes crear Ahí lo puedes encontrar en los tambos Nada más que, este Pues de una manera más rápida, ¿no? Sin tener que buscar todos los recursos Ahorita lo que estoy tratando es de Nada más ir moviéndome Buscar piedras sobre todo Porque al crear mi casa No la quiero dejar únicamente de madera La quiero dejar de piedra Para que Pues al menos aguante Dos que tres putasillos, ¿no? Y no sea muy rápido Que me quieran chingar Al menos ya tengo Lo que necesito, ¿no? Al menos la carne El pedo es conseguir La puta piedra, cabrón Que aquí Por lo que estoy viendo Es bastante escasa, ¿no? Fíjense que La otra vez alguien me estaba preguntando Si Si Ruaz valía la pena Sobre What the fuck Un chiquaballo, hijo de tu puta madre Bueno, no lo quería matar, güey Verga, le pegué al caballo Oye, güey, güey, güey Oh, pinche caballo Legolas, legolas Verga, güey Pude haber sido legolas Pero no lo fui Este Alguno por ahí me preguntó Les decía yo Alguien me preguntó por ahí Si valía la pena Ruaz, ¿no? Que si yo recomendaba Comprar Ruaz O si Oh, creo que veo un tambo, güey Esto es lo que les estaba diciendo Un tambo es lo que necesito Para Agarrar cosas buenas Ojalá que me dé una buena arma, güey O bueno, no sé O algo Algo que valga la pena, güey Está el pinche tambo, miren Les decía Oh, pura mierda, güey Stone hatchet Bueno, es algo, es algo Entonces Yo recomiendo ahorita Como está Ruaz Si vale la pena, ¿no? Y además también montar un servidor No está muy caro De hecho la otra vez estaba checando Porque estaba pensando Me gustaría ser un servidor de Ruaz Pero que sea tipo RP O sea, es decir Roleplay Que la gente no nomás Raidee y ya La verga Sino Que tenga un rol dentro del juego, ¿no? Que hay un motivo para matar a alguien Que se hagan comunidades dentro de Ruaz Y todo el pedo Y estaba viendo la posibilidad, ¿no? De agarrar un servidor Dije, vamos a ver qué pedo, ¿no? Y llegué a encontrar que un servidor Como de 50 personas Anda como entre los 13, 15 dólares Por ahí más o menos Lo cual está bastante accesible Digo No crean que porque Este, se me ocurre la idea Del servidor Voy a montar un servidor De verga con los dos De repente se chacalea El pinche Ruaz No crean que porque Este, tengo la idea De ser un servidor de Ruaz Significa que me voy a montar Un server de 200 pendejos No, claro que no, güey, ¿no? O sea, sinceramente está cabrón Pero Estaba pensándolo, güey Claramente lo pensé Dije, a lo mejor Se lo voy a proponer A la gente que juega conmigo Ruaz O sea, digo No sé Clayton últimamente no lo ha jugado Porque a lo mejor quizás No le ha tocado la actualización Pero igual si lo ve a lo mejor Yo creo que está dispuesto a decir Es que, güey, mona Hay que rentar un servidor Y hacemos las reglas Y todo el pedo ¿Qué me dio? Me dio algo más, güey Algo más Miré dos cosas Me dio Algo me dio más, güey Yo miré que dropeó algo Algo chingón El problema es el puto pasto, güey Por eso mucha gente desbloquea El puto pasto Para que no pase esto Pues ya se perdió aquí Lo que me pudo haber dado el tambo Yo creo que ahorita Voy a empezar a construir Aunque sea Aunque sea What the fuck Verga Escuchan disparos Verga Y no se escuchan No se escuchan Disparos de pistolita, eh Se escuchan disparos de De arma grande, cabrón No encuentro la piedra Sinceramente no encuentro la piedra Por eso me encuentro caminando, ¿no? Entonces digo Estoy pensando ese pedo del servidor No sé Platicar solo de la gente Con la que juego Y este Y en realidad No es mucho, güey O sea, les digo Yo podría pagar el servidor Y todo ese pedo Pero ustedes saben que A la larga Pues no es No es fácil, ¿no? Sobre todo porque yo Por ejemplo Pago el Teamspeak que tengo Y luego pago Por ejemplo O sea, pago un vergo de cosas, ¿no? Digo, o sea Un chingo de gente Digo, fuera de mis builds Y las cosas que tengo que pagar De mi casa, ¿no? Me refiero que en internet En realidad yo tengo Muchas cosas que pago, güey O sea, por ejemplo Pago mi pinche Twitch, güey De Turbo, güey Que en realidad No le doy utilidad Pero pues no sé, cabrón Y eso me volvió costumbre Pagar esa madre Y son nueve dólares Pago mi Spotify Cada tres meses Son otros diez dólares, cabrón Y luego por decir El serv... Verga, güey ¿Por qué me estoy laggeando Aquí bien culero, güey? Creo que es el server No soy yo, güey Es el pinche servidor Porque Entonces les digo Aparte pues el Teamspeak El Spotify El pinche Twitch, güey Si uno se pone a hacer cuentas En realidad de todo lo que paga Se da cuenta que sí viene pagando El perdido de unos 40, 50 dólares Y a veces uno se sorprende Y dice Verga, güey Es que no tengo dinero, cabrón Pero después uno hace las cuentas De las cosas que paga en internet O sea, les vuelvo a repetir Fuera, güey De lo que tienes que pagar en tu casa Te das cuenta que en realidad No estás tan jodido Como tú crees, ¿no? O sea, yo digo Hay semanas, ¿no? Que yo digo Sabes que esta semana No voy a salir O no voy a hacer esto Porque no traigo feria, güey O sea, sí traigo feria Pero obviamente No es un gasto Que necesito hacer ahorita, ¿no? O es más No tendría por qué gastar ahorita, ¿no? Yo creo que todos pensamos De esa manera en algún momento, ¿no? Entonces, este Después me pongo a pensar Verga, güey Pero ¿por qué chingados No traigo feria esta semana? Y después caigo en cuenta Verga Pues es que pagué mi Twitch Pagué mi Spotify Pagué mi pinche Mi Teamspeak Pagué, por ejemplo En este caso, ¿no? Supongamos que renta un servidor De Raz, güey Pagué No, y les digo Que si me pongo a checar Estoy seguro Que hay otra pendejadita Por ahí que tengo Que pago seguramente, güey La cuenta de Brassers, güey La cuenta de Bang Bros La cuenta de, no sé Mi primera maestra sexual O sea Ustedes saben, güey A lo que me refiero, ¿no? Pero Así pasa, cabrón Así pasa Entonces les digo Quizás Pueda Pueda, este Rentar un servidor de Raz Pero Igual, les digo Ya con el Mes con mes Resulta un poco pesado, ¿no? Creo que ya estuvo Nomás que como que no se miraba bien Voy a tener que irme Más allá, cabrón Porque de acá Estaban escuchando disparos Y eso no me está gustando Al menos una vez Cuando ya uno construye una casa Pues Le va a llevar a la gente Perdida un ratito, ¿no? ¿Cuánta piedra tengo? Cuatro mil cuatrocientos Para la casa que pienso construir Es más que suficiente Solamente me quiero alejar De aquí poquito Porque acá tenemos Una edificación a la derecha Y tenemos una allá arriba Y ahí atrás Pues escucha un verbo de balazos ¿No? ¿Para qué vergas Queremos estar aquí cerquitas? Entonces Les digo A lo mejor a la larga Ya resulta un poco pesado, ¿no? El tener que estar pagando Un servidor de Raz Entonces Igual Si lo comento Con alguien más Y se puede dividir El pedo, ¿no? O sea Hacer una coperacha Y a lo mejor Así resulta más fácil Y menos pesado, ¿no? Pero Yo sé que Yo sé Lo digo Lo menciono, ¿no? Porque yo sé Que mucha gente dice Güey, kernel Mira, ¿por qué no hacemos ese? Y me lo han propuesto Muchas veces, ¿eh? Por ahorita que estamos Hablando de servidores Me han propuesto mucha gente Oye, kernel ¿Por qué no nos montamos Un servidor de De Raz, güey? ¿O por qué no nos montamos Un servidor de De Assistant Alone O de Altis O de todo este pedo, ¿no? Yo qué sé, güey El problema está en que Muchas de las veces La gente que se acerca A decírmelo Es gente que No tengo esa ¿Cómo decir? O sea, no platico Con ellos mucho O sea, es decir No es como alguien Del TS con el cual Ya tengo tiempo De conocerlo Como Israel Godkarl Este, Clayton No sé, güey ¿Quién más? Tomás Coyaco O ya saben Todos los que están ahí Medines, güey El Meow No sé Gente que ya Ya conozco de rato, ¿no? Y que yo sé que Sé la forma Cuando me dicen las cosas En serio Y cuando me las dicen Bromeando, ¿no? Entonces Si me lo dicen en serio Es como que confío De que sé que Que Simón, güey Van a aportar su dólar O sus dos dólares al mes, ¿no? Para pagar un servidor X, güey O sea, eso es como un ejemplo, ¿no? Pero como la mayoría De las veces La gente que se me ofrece Este pedo Es gente con la cual Yo no No tengo este ¿Cómo se dice? Esa relación directa, cabrón Pues igual No quisiera embroncarme, ¿no? Porque después de todo Siempre me lo han propuesto De que yo cree el servidor Y este Y que ellos me dan el dinero Pues sí Pero imagínense ustedes Yo me embronco Con un servidor de Daisy Stannall Aunque, por cierto Los slots son un poquito más caros Los igual que los de armas Son un poquito más caros Los slots Y luego resulta Que esa persona No tengo cómo contactarla ¿Qué me dio? Me dio algo diferente, güey No sé qué es Bullarp Bullarp Turrets, güey Estos son pantalones Estos manes, qué onda, güey Letter gloves Creo que estos son todavía mejores High pants Creo que son mejores Los que yo traigo Que estos que me dio Bueno, vamos a movernos Ya tengo material suficiente Como para hacer una casa Nada más voy a tratar de Ponerme en un poquito Un lugar más alto Y este Para tener un poquito más de visión Si alguien se acerca Pues al menos a ver Qué verga es cómo correr O para dónde irme, ¿no? Entonces les digo Muchas veces gente Que no tengo No tengo la La plática así Todos los días O con la que he platicado Anteriormente Entonces Imagínense Me embronco con el servidor Y luego resulta que Pues esta persona No hallo cómo contactarla O no me da el dólar O no me da los dos dólares Y pues verga Es un poco No sé, güey, ¿no? O sea Igual el servidor Se va a interrumpir Y el chiste es pues Que el servidor Se mantenga ahí Para que la gente Esté jugando, ¿no? Pero igual les digo Si a mí alguien llegara Y me propusiera ¿Qué onda, güey? Yo pongo un servidor De Deisy, cabrón Nada más ¿Qué onda, carnal? Va a ser en español Y tiene estas reglas ¿Qué onda? Promocionale toda la verga Yo lo voy a pagar Créanme que yo no tendría Ningún problema Así como lo he hecho En algunas ocasiones pasadas, ¿no? Es más, ahí tenemos El ejemplo de la persona Que una vez me pasó Un server de Deisy Standalone Que por cierto El servidor estaba vacío, cabrón El servidor estaba vacío Y el día que yo lo jugué Pues entró un putero de gente Y luego este vato Pues dejó de Dejó de O sea No me dijo que lo promocionara Claro, ¿no? Ahí yo creo Podría ser mi error Pero pues yo creí Que siendo un servidor vacío Pues obviamente Un servidor es para eso, ¿no? Para que se llene Ahí hay un puto zorro de mierda Dale, cabrón Este Me imagino que es para que Para que la gente entre, ¿no? Y juegue Y pues resultó que esta persona Ah, no, era un pinche cochino, güey Era un kernel 404 Resulta que esta persona Este, cuando se dio cuenta Que había mucha gente Eh, lo puso Privado, ¿no? Lo puso whilisting Y ya no supe nada de él O sea, ya sinceramente Ya no me contactó Como diciéndome Oye, ¿qué era el qué onda? Mira, güey, lo puse whilisting Para que entrara la gente así O yo qué sé O para que se registraran acá O sea, no, nada, güey Simplemente el vato Se perdió Y todo el pedo Y pues igual yo ya tampoco Tampoco insistí, ¿no? En preguntarle que sí Qué había pasado Güey, este lugar me gusta Este lugar se ve verguillas, ¿eh? No sé Siento que mi casa Si la pongo en medio de esa isla Es como muy vistosa, ¿no? Como que la gente va a tender A querer ir Porque está bonita ahí O yo qué sé Pero igual es algo Es un riesgo que quiero correr Así que es un riesgo Que quiero correr De hecho alguien por ahí Me había dicho Creo que Botato Me había dicho Este Que el mejor lugar para crear Una Un fuerte Era en el desierto No entiendo Por cuál Por cuál razón Quizás porque a la mejor La mayoría de los botes Que dropean loot Están secuetan en el desierto Pero pues voy a Voy a ponerlo en práctica, ¿no? Voy a crear por aquí una casa Les digo Esa islita de ahí en medio Me gusta Está rodeada de mar Ese es uno de los De las ventajas Creo yo Que yo le veo Al menos ahorita ¿Por qué razón? Porque el mar Como que te detiene un poquito ¿No? Es un poquito más lento Para que puedan llegar A la isla Entonces eso me va a dar Quebrar de perder Y pegarle unos flechazos Si es que viene uno, ¿no? Digo, si viene un vergo Pues va a ser inevitable Bueno, no está tan hondo Que pensábamos Va a ser inevitable, cabrón Pero traigo bastante material Creo que No está tan mal Aquí este lugar, ¿eh? Oh, ahí hay alguien Construyendo, güey O de hecho ya está Construido, cabrón Estoy pensando Si hacer mi casa aquí Ok, es que aquí Tienen mucha vista, cabrón Y está muy grande esa madre O sea, para que un verga La haya hecho Pudo haberla hecho Yo hice una casa mucho Como esa medida Pero como No sé, güey Como cuatro pisos Hacia arriba Entonces, digo Si yo la pude hacer Este pendejo La pudo haber hecho, ¿no? Me voy un poquito más para allá Me voy un poquito más para allá De todas maneras construir Va a ser rapidísimo Porque ya tengo práctica Construyendo Ya sé cómo chingados construir Igual estábamos en la plática, ¿no? Entonces decía yo Eso es lo que pasa, ¿no? De que Por eso no es tan fácil Agarrar un servidor, ¿no? Créanme que si yo dijera Voy a montar un servidor Y yo lo voy a pagar Pues a toda manera Ahorita no lo hago Así de vergazo Porque este Igual ya saben que Pasé por este pedo De la operación Y el andar para allá Y para acá Análisis Y ve y compra esto Y esto al otro Y vete para allá Y ve para acá Y la verga La verdad es que me dejó Bien gastado, ¿no? Encima de eso Pues digo El hecho de que me hayan operado No significa que Mis gastos se van a detener, ¿no? Igual sigo teniendo gastos Pagando, ya saben Que el pinche predial, güey Aunque predial es cada año Pero justamente estoy en la fecha En la cual tengo que pagarme El predial Este, que la luz El agua Y ya saben que no Falta el puto mes En el cual se juntan Todos los recibos Porque pues el agua Saben que llega cada dos meses Cada La luz, perdón Que llega cada dos meses Llega un mes En el cual se juntan Todo el desmadre Y ya saben así, güey Además el pinche mandado Y yo tengo un morro, güey La puta escuela Y ya, güey No sé, o sea Simplemente no es pelada, ¿no? Entonces No es así como que ahorita Estoy en la situación En la cual quisiera Rentar un servidor Y hacerme cargo de él Estarlo pagando mes conmigo Pero Les voy a repetir Quizás si lo comento Ahí con la gente del TS Y juegan RAS Y la chingada A lo mejor se puede hacer algo Verga Aquí hay tantas casitas, cabrón No lo quiero poner En un lugar tan poco alto Porque ya he tenido experiencias Voy a tener que pasar Por aquí mi casa Digo, aquí está cerca La madera La madera Y aunque esas casas Se ven ahí vacías Pero Ya saben aquí Como es este pedo De repente se ve vacío A la chingadera Aquí estaría vergas, ¿eh? Aquí estaría vergas No está tampoco la vista Porque ¿Qué lugar también? Es que cuando también está la vista ¿Eso qué? ¿Es una casa? No me digas que es una casa No, es una piedra Es una piedra Este lugar me gusta Ese lugar de aquí me gusta Para pasar una casita Aquí hay un tambo De hecho este lugar Ya lo he decidido Este va a ser mi casa, cabrón Aquí va a ser mi casa ¿Qué me dio? Verga, güey Me dio algo bueno Bueno, creo que el pico Que tengo es mejor Ahí está El pico que tengo Creo que es mejor Este lugar me gusta Además quiero tener buena vista También, no mamen O sea, no quiero vivir En un lugar acá Guetón, güey La chingada O sea Quiero vivir en un lugar Dos, tres, güey Este lugar me gusta Está bien aquí Bueno Vamos a crear Nuestro foundation Lo voy a hacer pequeño No he pasado de verga Uno Dos Tres Tres por tres Este ¿O sabes qué? No, güey Igual y si la hago de No, es que me han dicho Que las casas de Me han dicho Que las casas de Las casas de ¿Cómo se dice? De De hexágono Son más peladas De destruir No estoy seguro Si es cierto Pero Por lo que he visto aquí La mayoría de la gente Hace casas Cuadradas, güey Pero igual No sé si mi casa Va a durar Si la hago aquí Entonces ¿Por qué no trato de ¿Dónde está, güey? Floor triangle, güey Esta madre ¿Cuál era? Foundation Triangle foundation, güey Oh, pero Queda alta, güey Esta madre, güey ¿Por qué, vergas? Queda alta, güey Este No, ¿sabes qué? Lo voy a hacer cuadrada, güey No, la neta No me quiero romper los huevos Y Luego alguien venga Y me rompa la madre A mi casa tan devolada Cuando estaba haciendo Algo tan bonito Tan precioso Que tenía futuro Aquí podía haber creado Mi familia ¿Y para qué? ¿Para qué puñetas, güey, no? Ok Entonces ahora vamos a exponer Stone De una vez Vamos a lo grande, ¿no? No queremos Mamadas Tengo que poner los pilares todavía Que Después de todo les decía yo En realidad la piedra Es lo que iba a necesitar Para hacer mi casa Porque La piedra no vale verga Entonces ahora Este Se ponen los pilares Hay que ponerse pilares Porque si no pone uno pilares La casa Pues Obviamente va a valer verga Aunque mi casa Pues no va a ser Quizás la haga de dos pisos Ahorita que lo estoy pensando O puedo poner una especie de balcón Para tener vista, ¿no? Porque Creo que un Un piso Pues está bien un piso, güey O sea, no No ocupo ser tampoco Algo tan pasado de verga Ahora vamos a subir estos pilares A piedra Piedra, piedra Fíjense que Hay gente que a veces comete el error Y yo lo hacía al comienzo, güey Eh, subía todo el pedo Bueno, obviamente Cuando no tienes la piedra Pues no es recomendable hacerlo Porque algunos pilares Van a quedar de De madera Y otros de piedra Pero si tienes la piedra Que todavía no sé Si me voy a alcanzar Espero que así sea Este Yo siempre Recomiendo que primero Hagas upgrade los pilares Ay, ahí vienen estos vergas Hey, what's up What's up, friend What's up I'm friendly I'm friendly I'm friendly Don't kill me, man Don't kill me, man Why you kill me, man I'm not doing nothing Hello, my friend My name is It's Sheffy My name is Hey, what's up, Sheffy What's up, Sheffy My name is Sheffy My name is Sheffy Nice, bro Nice, nice, Sheffy My name is Sheffy Hello My name is Sheffy Hey, we chow with the bow, man My friend My friend It's my friend Sheffy, Sheffy Hey, what's up, Sheffy What's up, Sheffy What's up, Sheffy We, ¿por qué estos vergas Andan haciendo eso, wey? Are your neighbors here, man? Are your neighbors? We, a la verga What the fuck O sea, wey ¿Por qué no me dejan construir, wey? ¿Qué les cuesta, wey? O sea, eso es lo que me caga de Raz, wey La raza que a veces es muy mamona, wey O sea, yo siempre he dicho, wey Yo estoy de la idea de que está bien hacer Raidear, wey O sea, ir a destruir casas y la verga Pero, wey Cuando alguien está construyendo una casa ¿Qué puto chiste tiene llegar y matarlo, cabrón? O sea, no le veo el chiste, wey Esos vergas ahorita van a regresar Y me van a destruir mi casa, wey Que no hay pedo si lo hacen, wey Pero, cabrón O sea, venirme a matar cuando estoy construyendo Es una mamada, wey O sea, esa madre se me hace como Yo, por ejemplo, cuando estuve jugando en el servidor Les dije A los weys que están jugando conmigo Wey, si están construyendo Déjenlos, wey No sean mamones, wey No lleguen y le rompan la casa, wey O sea, qué chiste tiene llegar y romper una casa, wey O sea, cuando apenas la están construyendo, wey O sea, no No es ni divertido para uno O al menos a mí no me resulta divertido, wey A mí no me resulta divertido, wey Destruir la casa de alguien, wey Que apenas está construyendo Porque no tiene chiste, wey Sinceramente O sea, yo se los digo para que Igual este En un futuro Si ustedes están jugando Algún juego que tenga que ser muy similar, wey O sea, no sean mamones, pues, wey O sea Hagan bien las putas cosas, wey Ok, ¿ahora qué vergas? ¿Dónde pongo la puta entrada, wey? Está mal, está mal aquí, wey Igual vale la verga donde ponga la puerta, wey De todas maneras Y aquí voy a poner la entrada Ay, siempre me equivoco Ok, puerta Stone Ahí está Y vamos a poner la Ok, la verga con la puta puerta ¿Dónde está? ¿Por qué no la puedo poner, wey? Can't afford to place, wey ¿Por qué vergas, wey? Traigo todavía bastante madera Oh, no Pero no traigo piedra, wey Vale cabeza, wey Vale cabeza, wey Necesito madera Lo bueno es que aquí tenemos la madera Pero estoy al pendiente ahora De estos puñetas, wey Que vayan a venir a destruir la casa Entonces decía Se me hace una mamada eso, wey Se me hace una Se me hace querer trolear mamón, wey O sea, es por eso que Siempre que jueguen Raz, wey O algún juego similar No, no maten o destruyan casas Cuando alguien está construyéndolas Porque no tiene chiste, wey Al menos a mí no me resulta divertido Destruir a alguien Que está apenas construyendo, wey Si el vato ya tiene algo construido Pues a la verga, wey Denle verga Ni pedo Esa es parte del juego, no Al menos Yo digo, si ahorita vienen Y me la destruyen Pues ni pedo No los ataque Porque me imaginé Que de todas maneras Me iban a matar Al menos el vato, wey Este, como que agarró el pedo Cuando le dije Eh, wey ¿Por qué me quieres matar, wey? O sea Ok, mátame, wey Mátame Pero, cabrón ¿Por qué vergas? Ah, la verga con el oso, wey Pero ¿Por qué vergas lo vas a hacer? O sea, yo Yo Es un puto oso, wey Un pinche cochino, wey Yo he matado gente, wey Cuando estamos en igualdades, cabrón O sea, gente que no trae nada Como yo, wey Así pues todavía Pero verga, wey O sea, si traes un arma, cabrón Traes una puta metralleta Una escopeta Ya vieron esos vergas Se traían hasta cherry booms Y la chingada ¿Qué mamá es esa, wey? O sea, con alguien que no trae nada O sea, como yo, wey Y van a regresar, wey Porque eso andan haciendo Pero No hay pedo, cabrón Voy a seguir buscando tambitos Pinches Esas madres Y si los veo Les voy a dar verga desde lejos, wey Al menos Voy a crear más flechas también Voy a crear más flechas Para al menos tener que tirar desde lejos Si es que los cabrones se acercan ¿Cuánta madera tengo? Cinco mil, wey ¿La piedra cuánta tengo? Dos mil Esta nos va O sea, aquí vamos a hacer este Un buen fuerte Perdida para que aguantemos Dos que tres putazos Según esto Este servidor aquí Lo que tiene chingón este servidor Aparte de que El raid está bastante normal O bastante balanceado Es de que Por ejemplo Le quitaron el daño A ciertos explosivos Esa madre yo nunca la había visto Es la primera vez que veo Que alguien tiene un cherry booms O esa madre Un cuento Lo que sea, wey He visto el C4 Al C4 le han bajado El daño, wey Porque antes la gente Con un C4 Destruía una pared Y se metía Y valía verga O sea, no hay nada Que defienda Contra un C4, ¿no? Pero aquí en este servidor Ya le han bajado El daño Entonces se ocupan Dos C4 Para poder Este Destruir un muro Ya Reforzado, ¿no? De armoret O lo que sea, wey Pero de todas maneras Cabrón, o sea Inclusive en un drop O en algún barril No sé si en un barril Creo yo que Podría ser en un barril También, wey Pero Creo que En los drops Si puedes encontrar C4 Porque nosotros En una de las ocasiones Encontramos C4 En un drop, wey Entonces, este Craftearlo creo que Si es un pedo Aún así, wey Porque ocupas el blueprint Para craftearlo No es como que nomás Junta los materiales Y crafteas el C4, ¿no? Inclusive también Algunas armas Como yo, wey Si quisiera crear ahorita Una AK, wey O alguna metralleta Necesito forzosamente El blueprint Para poderlo hacer, wey Este Que damos que era la puerta, ¿no? Door, 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 door ¿Dónde está? Door Ahí está Ahora Vamos a subirla Ah, no lo puedo hacer Armored, wey De todas maneras Pues entonces Ocupamos crear un lock, wey De perdida con llave O yo que verga sé Para que no se metan Los putos, wey Vamos a esta madre Y uno de estos Que esta madre La voy a poner aquí en medio Aquí le voy a poner en medio Para que no puedan construir, wey No puedan construir Y le voy a poner el lock, wey Es una pinche mamadita de lock Pero pues de todas maneras Digo, de algo a nada Este Vamos a crear la llave Ahí está Bueno, ahorita ya tenemos Esa mamada Al menos ya sabemos Que no se pueden meter Así de la De vergazo Pueden construir alrededor Aunque creo que la distancia Para construir alrededor Está bastante Retirada Así que De todas maneras Vamos a tener que ponerle Techo a esta madre Que no queremos que Por alguna cuestión Se vayan a querer subir Y vaya a valer cabeza Ahí está Este No, creo que lo voy a dejar abierto Esa mamada Oh, tengo que poner Las escaleras aquí, wey ¿Dónde las pongo? ¿Dónde las pongo Las escaleras? Ahora se va a hacer el pedo, wey Poner escaleras A ver Podemos poner estas Hay mucha gente Que no pone escaleras, wey Porque se tienden a meter Más rápido, ¿no? Ahora lo voy a poner Y voy a poner El techo Aquí De hecho aquí también Está el comando remove Así que Ahí está La piedra va a ser el pedo Ahí está Pinche mini casita, wey Pero pues Nada más la quiero para Ir a buscar desmadre Ya no tengo piedra Pues lo voy a subir A perdida A madera Aquí es el pedo, wey Que le veo Déjenme ver Si de pura mamá Sí, creo que es que En este servidor está El comando remove Remove Simón Ok, entonces ahí está Entonces no hay pedo No hay pedo El comando remove Ahí está Lo puedo dejar Mientras así, ¿no? Para no tener que estar Aquí no es Ahí está Mientras tanto así, wey No quiero todavía Y aquí vamos a poner ¿Qué creamos? Small wooden sign, wey No Sleeping back Ahí está Un sleeping back Para que Que les digo Sé que mi casa La van a destruir, wey A huevo que la van a destruir O sea, está muy tentadora Mi casa Está muy pequeñita, wey ¿Qué podía tener Aquí en esta casa, wey? Al menos ya creé Esa pendeja del metal ¿Qué más puedo crear? Large 10 metal fragments No tengo metal fragments Según yo Tengo sulfur, wey Y para eso ocupo Crear una Un furnace Para el furnace Ocupo crear Grateful Puta madre, wey O sea, una cosa Tras otra, wey Animal fat Y un cloth, wey Ocupo cuántas Dijimos Diez, wey A la verga Me pasé de vergas De todas maneras No es suficiente Con uno de estas madres, wey Aquí está el furnace Dijimos 50 metal fragments Research table, wey Verga, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dijimos Que está esa pendejada? ¿Cuánto cuesta? El arma, wey Water pipes shotgun 300 de madera El metal Es que se ocupa El metal fragment A huevo Para crear una arma Cabrón Pero ¿Dónde está el foundation? Aquí está Furniture 100 low grade full ¿Cuántas tengo? 30 Y ocupo 200 de madera Y 200 de piedra Justamente estoy casi Albergazo Vamos a ver Si nos alcanza Si nos alcanzó Tenemos un putero De esa madera Aquí está el furniture ¡Uy! Pendejo ¿Qué hice, wey? Ahí está Lo compré, lo compré No tengo espacio, creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo compré, wey Sí, wey ¿Dónde está? ¿Se cayó o qué pedo? Ok, aquí está, wey Es que como ya no cabía Se cayó la mamá esta Vamos a ponerlo por aquí Ahí está Y nuestra fogatita ¿Dónde la ponemos de acá? Me la van a destruir la casa, wey O sea, esos vergas ya supieron que Bueno, al menos vio el vato Que nomás era uno Y no hay que comer Porque ya me estoy muriendo, wey El agua sobre todo Es lo que está mamando Ahorita por lo pronto Lo único que se puede En Roas, wey Para subir el agua Es este Comiendo también, wey Ahí está El Furniture Vamos a ponerle Creo que ya cuando Ahí viene con madera Esta madre es el sulfuro Y le voy a agregar algo De más mate Más este Ahí está O al menos para ir haciendo El metal fragment, ¿no? Para poder hacer la puerta O algo así Este Voy a poner aquí más muros Que no vale No vale verga la casa Sinceramente, wey No vale verga la casa Para como está hecha Pero pues De perdida Algo es algo, ¿no? Perdida Para que si entran Pues se encuentren Con todo este desmadre De pared aquí Y ¿Qué quedamos? Pues lo voy a dejar Lo voy a dejar pendiente Nomás, wey Lo voy a dejar pendiente Eh Ocupo crear una Bueno Y a todo esto Como vergas Voy a pasar para allá Que estúpido, ¿no? ¡Qué estúpido! Bueno Lo bueno es que tenemos Este comando Que nos permite Destruir Y vamos a poner Las puertas Doors, doors, doors ¿Dónde están? Doors Ahí están O sea, al menos Son 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 al menos No tiene No tiene ninguna No tiene ninguna Ningún motivo ahorita O sea, en realidad No le van a hallar el motivo Que los pongan estas madres Pero Pues son preventivas, ¿no? Vamos a crear una Small wooden sign, wey Eh Wood storage box Large Ten metal fragments Pues una pequeñita De perdida Para meter lo más importante Aquí lo voy a poner Si alguien viene Y me tira un cherry boom Va a valer verga El cherry boom, wey Entonces vamos a meter Este pedo Que es lo que nos interesa Ahorita No se vaya a perder ¿Esto qué es? Metal ore ¿Qué verga es el metal ore? Oh, es mentira, wey Estoy cagándola, wey Lo que voy a meter Es el metal ore O lo dejé acá Ok Metal ore Y esta madre es Animal fat, wey El animal fat No recuerdo Para qué ver qué será Pero Lo vamos a necesitar Ahí está Ahí vamos a hacer Esa madre Aquí vamos a guardar No es mucho Madera Pura mierda En realidad Estoy guardando carne El hueso Yo creo Lo voy a tirar No sirve Ah, no Pero antes de eso Déjenme crear flechas Porque esto se va a poner feo Se va a poner feo Aquí está Ay, a la verga Ocupo piedra también Válgame la verga Y ocupo 10 Por cada puta flecha Es una mamada Esto ¿Cuántas flechas Pude haber creado Una mierdita No más 10 o 5 Pico Una emergencia Esto male verga Si lo tiro El arco Martillo No lo necesito Atraerlo conmigo Tampoco quiero crear Más carne ¿Es carne de qué? De ¿Por qué no? Hay algo extraño aquí Cabrón Hay un bug, wey Porque a veces El animal dropea Más de lo O sea, dropea Como 70 o 50 Un putazo Y no hay manera de Déjenme crear otra Para eso ocupo la madera Eh No hay manera de De, o sea Hacer los stack, wey, ambos Sino que Si los dropea Así de muchos Pues ya Este lugar está Súper vistoso Aquí, cabrón Está súper vistoso Vamos a meter este desmadre La madera El kit Voy a separarlo Comida Antorchas Esto vale verga Este sí lo voy a dejar aquí Porque ¿Cuánto se necesita Para crear una de esas Mamadas, wey? Un papel, wey Ah, esta mierda Verga Puta ropa Y una llave Tómenes, si muero Si muero Pues ya aparezco aquí En mi casita, ¿no? Pues vamos por materiales Tengo la lanza ¿Qué me pongo la lanza? Ahí está ¿Hasta cuándo lleva? Trece de metal fragments Creo yo que Es una puñetera casa Pero pues Es mi casa, pendejos Es mi casa, wey Ahora esperamos Que no venga alguien Y me vaya a matar De la nada Allá están los vecinos Último Y ahora esos weyes Sean los vecinos También puede ser gente Que nomás anda Nomás anda vagando Cabrón Muchas veces Yo el otro día Estaba mirando a alguien Que lo que hizo Fue hacer eso O sea Se fue por ejemplo De su casa Y se llevó un vergo De comida, munición Y fue con otros dos cabrones Y así nomás andaban, wey Se andaban por todo el mapa Y al verga que miraban Le daban cuernito a hermana Y digo Yo les vuelvo a repetir No me parece correcto, ¿no? Lo puedes hacer Claro, wey No hay nadie que te lo impida Pero yo creo que Para mejor desarrollar Una mejor comunidad de juego Y en general, wey No nada más en este juego Si les digo yo Sino que Para poder desarrollar Una mejor comunidad de juego No tienes que ser tan mamón Tan troll, wey O sea, no Por ejemplo Si me pongo a cagar el palo Siendo menos O sea, trayendo menos desmadre O sea, menos Bueno, ya ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas, no? Que alguien te ataque Y te mate Pero, wey Como esos puñetas, wey Tirando acá Pinches cherry booms A lo baboso Y mamada y media Pues como que ni al caso, ¿no? Ahorita Mi prioridad Antes de terminar este gameplay Es tratar de conseguir más piedra Para acabar de reforzar Lo que Lo que Está por pendiente O sea, ya en realidad Tengo mucho metalor Y esa madre Entonces Pues No hay otra O sea Nomás es esperar a que se construya No voy a crear tantos Forge Esas madres Furnage Porque De todas maneras Voy a llamar mucho la atención O sea, voy a Tardar más Construyendo los Furnage Y consiguiendo esa madre Llamando más la atención Porque obviamente Hacen un verbo de ruido Que tratar de llevármela tranquilo Ir a salir A buscar Lootear Y ya saben Tratar de pasar inadvertido Que llamar mucho la atención Creando un verbo de Furnage Y que digan A la verga ¿Por qué tiene tantos Furnage Este verga? Pues Seguramente Porque pues el verga Tiene un chingo de metalor Y lo ocupa hacer en putiza ¿No? Entonces Para evitar ese problema Nos mejor salimos Looteamos tranquilo Ando buscando tambos Y piedra también Looteamos tranquilo Este Buscamos materiales Y regresamos a nuestra base Así es como la vamos a estar haciendo Mientras Miren acá hay un tambo Y acá hay más piedra Es todo Es lo que necesitamos Escúchala Uy a ver Donde tira esa madre Sería Tan afortunado Que tirar esta madre El drop Uy Uy excelente Un hacha de las chingonas Estoy viendo a ver Si tira el drop Si lo tira aquí en corto Me lanzo Ah no lo va a tirar Uy ¿Qué? Lo tiró Uy Lo tiró Lo tiró Va a ver Hay un chingo Pero está bien alto Uy Pareciera que está cerca Me la rifo Uy Es que no No me va a alcanzar el tiempo Para el gameplay Este gameplay va a estar Súper largo Y no quiero hacerlo Tan largo Esta madre es metalor Quiero piedra Y además dura Bueno vamos a ver Va a haber gente ahí cabrón Va a haber gente ahí Pareciera que está cerquita Pero supongo que está en casa De su puta madre Es un error que mucha gente comete Que ve el drop Caer y dice Verga aquí va a estar en caliente Pura verga Cuando se están acercando Se dan cuenta que esa madre Está en casa De la puñetera madre Ya ni lo veo No era piedra O stone Si está cerca Se van a escuchar Disparos Metalor No Quiero piedra Stones Verga Me está dando bastantes stones Es lo que me hace falta A ver Vamos a ver Vamos a ver Si se alcanza a ver Esa madre Y no para regresarnos A nuestra base Allá se ve No está muy lejos Cabrón No está muy lejos Si me alcanzan A ver Aquí lo voy a En la pura punta Del pico se ve Miren ahí va No no está tan lejos No cómo no Cómo no Si está lejos Tampoco me quiero desviar Mucho porque luego Para encontrar mi casa Va a ser un pedo Aunque yo sé Quedando con el mar Con la costita Ese que está ahí El laguito Ya no tiene pierde No Si está muy lejos Se mira muy cerca Pero Está muy lejos Esa madre No voy a alcanzar Mi empresa Va a ser súper largo Aquí que voy Vengo Y la verga No 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 Estoy haciendo algo bien Para qué arriesgarlo No De perdida cayó Del otro lado De la montaña Esa De perdida cayó Del otro lado De la montaña Y se miraba Que estaba cerquita Esa madre Ah la verga No ¿Qué es esto Que está ahí tirado Es una Es una rama ¿O qué es? Si parecía Otra La chingadera Ya con esta Vamos a tratar De llegar a nuestra casa Voy a dejar Voy a dejar Esa madre ahí Haciéndose Y me voy a desconectar Mira aquí hay otro barrio Oh la verga Voy a dejar ahí Esa madre haciéndose Y me voy a arriesgar A que pues A que cuando me despierte Que hay aquí Antirradiación Pillsway Y qué Large medical kit Oh esta madre Está bueno Les digo Voy a desconectarme En mi casa Y me voy a arriesgar A que A que deje Porque mucha gente Lo que hace Es que deja El furnace Apagado Para que no haga ruido O sea Para que no supongan Que haya ahí Alguien trabajando Lo dejan apagado Pero Este No sé si yo De hecho ¿Esa es mi casa? No Ya no estamos para acá ¿O si es esa? Si es esta Si es esta es mi casa Verga Que tripiado Pensé que no era ¿Cómo acaba? Así es esa Voy a dejar el furnace Este Prendido Y voy a tratar De conectarme Más tarde A ver si Nada más para Para Tratar nomás De reforzar la puerta O sea Armored Que se ocupa un vergo De Armored Creo que se ocupan Como 500 De metal fragments O algo así Obviamente no se van Ahorita que regreso No van a haber 500 Si acaso va a haber Como a lo mucho 80 Y se me hace un vergo O 100 Quizás Pero está tranquila Mi casa O sea No se ve tan llamativa Está pequeñita Ahí está Métete Puta madre Está cerrada Simón A ver ¿Cuántos tenemos? 52 Ven les dije Se me hace mucho Pero tenemos aquí algo ¿Qué más? Tenemos la piedra Esta Vamos a dejar aquí Esta porque si me llegan A matar O me llego a morir Pues ya perdí Ya tengo algo ¿Qué más? La vida La madera la voy a sacar Porque la madera En realidad No es No es como la prioridad Y vamos a meter Las pastillas Se las debería llevar Si en caso Voy a una radiación Entonces Quedamos que Que subimos ¿A piedra esto? Ah Vamos a subir esto A piedra Stone Esto no se puede Stone Y esta madre Stone Eh Déjenme ver ¿Cuánto se necesita Para crear La Esa madre Con candado Con código Porque no sé Si pueden destruir El lock A ver Lock Coat 50 metal fragments Y 500 de madera Oh ya lo puedo hacer Ya lo puedo hacer De hecho Ya lo puedo hacer Tenemos el lock ¿Dónde está? Aquí está Code block Ahí está Pelada Ahora el pedo es ¿Cómo vergas Quitó esta madre Wey? ¿Se lo puedo poner Nomás aquí Wey? No Bueno Vamos a usar La ¿Qué pedo? ¿No lo puedo remover? ¿Por qué Vergas? Y ahora Como chingados Me pregunto Y ahora Como chingados Aguanta Otra vez Se desactivó Remove No se puede Wey Entonces tendría Que quitar la puerta Oh no Todavía tengo los Aguanta Ahí está Ahí está Ahí está Antes de que pongo El código Antes de que Y Vamos a ponerle Un código Ok Déjenlo anoto Déjenlo anoto Que luego se me olvida Wey Ahí está Ya lo anoté Entonces Quedamos que Ya está nuestra puerta Ahí de mierda Wey Ya no Ya no se meten A ver Más que A ver Ahí está Supongo que ya Nadie se puede meter Y ya cayó la noche Miren que bonito Justamente para Desconectarme aquí Excelente wey Pues aquí voy a ver Este episodio Estuvo bastante largo Bastante tranquilo Al menos hicimos algo Espero que la próxima vez Que me conecte pues Tenga todavía mi casa Si no pues va a valer Verga Yo que le vamos a hacer Pero En fin No wey Así que Aquí voy a dejarle Un vergo de madera Vamos a meter Esta madre también aquí Y esta madre De una vez aquí Chingue su madre Con eso va a quedar Para que se haga un vergo Así que ya saben No les se los olvide Darle me gusta A este episodio Este Compartirlo con sus amigos Wey En el facebook O yo que sé En twitter wey Este Suscribirse al canal Dejar un like No les cuesta nada Dejar un like Un comentario Ver que les está pareciendo Raz Y en fin Ya saben Así que pues Nos estamos viendo Rayo No les cuesta nada